Exclusiva. María Teresa Campos se encierra a cal y canto en medio de la polémica. Desde que el pasado miércoles se cumpliera la entrevista de Mundo y Terelu, María Teresa ha preferido no salir de casa. No, la matriarca de las Campos no quiere saber nada de lo que está ocurriendo más allá de las puertas de su casa. Desde el pasado miércoles 21, María Teresa apenas ha pisado la calle. Y es que es plenamente consciente de que, después de las entrevistas de Edmundo y Terelu, le esperan muchas preguntas. Tal como Luke ha podido confirmar, Edmundo está con ella. Y para lo único que ha salido fue para hacer un breve recado. Pero ya se encargó, su chofer, de acelerar y despistar a la prensa para que fuera imposible seguirle. No es fácil. Desde que Edmundo viajara a Chile, hace más de dos meses, no han dejado de sucederse los rumores sobre una ruptura. Ahora ha vuelto y parece que la cosa no ha llegado a mayores. Sin embargo, en su entrevista deja entrever que su relación con Carmen y Terelu no es buena, lo que no habrá gustado nada a María Teresa Campos. Pero por si esto no fuera insuficiente, Gema, la amiga del humorista con la que fue fotografiado a las puertas de su piso de soltero, ha vuelto a la primera línea informativa. En la tarde de ayer acudió a Sálvame para estar presente cuando el programa sacara a la luz algunas de las imágenes de ella junto a Edmundo que en su día no se publicaron. Esta historia ya hizo mucho daño a María Teresa en el 2017, tal como las hijas reconocieron en el programa. Y es muy probable que por ello ahora haya decidido blindarse. No quiere saber nada, no sale a la calle y prefiere permanecer en su refugio. Ajena a la polémica y a las muchas preguntas que se ciernen sobre su persona. Comenta la noticia, suscríbete si no estás suscrito y muchas gracias por estar ahí.